Hola, soy Laura Navarro y os voy a hablar acerca del protocolo AAA. Este es el índice que seguirá la presentación, cuesta de cinco puntos, introducción, definiciones, arquitectura AAA, protocolos AAA y conclusiones. En seguridad informática, el acrónimo AAA corresponde a un tipo de protocolos que realizan tres funciones, autenticación, autorización y contabilización. AAA constituye una estructura a partir de la cual es posible configurar y gestionar el control de acceso a un router o a un servidor de acceso. En número de esas ocasiones, AAA utiliza protocolos tales como RADIUS o TACAX Plus, de los cuales hablaremos más adelante, para administrar sus funciones de seguridad. Es importante diferenciar los tres servicios que proporciona AAA. El servicio de autenticación proporciona un método de identificación de usuarios, el cual incluye el login y gestión de contraseñas, entre otras cosas. El servicio de autorización proporciona un método de control de acceso remoto, incluyendo autorización global o autorización por servicio. Finalmente, el servicio de contabilización proporciona unos métodos para recoger y enviar información del servidor de seguridad utilizada para facturación, auditorías, presentación de informes. El servidor AAA está definido como una entidad que es capaz de autenticar usuarios, manejar peticiones de autorizaciones y recolectar datos de las cuentas. El primer paso en el proceso de autorización es presentar una correcta solicitud al servidor AAA. El servidor en sí posee las reglas a través de las cuales puede tomar decisiones en cuanto a la autorización de los usuarios. El segundo paso, el ASM, el módulo de aplicación específica, administra los recursos y configura el equipamiento del servicio para proveer el servicio autorizado. Para propósitos de accounting de datos, el servidor AAA debe tener una base de datos para poder guardar, con su tiempo de ocurrencia, los diferentes procesos. También debe existir una base de datos que contengan los recursos y servicios disponibles para determinar qué decisiones de autorización pueden tomarse y las reglas o las acorde a las políticas definidas. Finalmente, debido a la complejidad de un sistema compuesto por varios servidores, AAA, un mecanismo de envío de mensajes, entre ellos, es necesario. Teniendo en cuenta los elementos anteriores, se establece que el servidor AAA estará capacitado para gestionar peticiones. AAA, es decir, podrá inspeccionar los contenidos de la petición, determinar qué autorización es requerida, obtener las reglas del repositorio, ejecutar varias funciones y luego tomar alguna de las siguientes decisiones. Puede dejar que la evaluación sea llevada a cabo por un ACM, puede, por otro lado, consultar la base de datos de los eventos del log o el repositorio para luego contestar, o también puede enviar las componentes a otro servidor para que sea este quien se encargue de la evaluación. Empezamos por los protocolos. El primero de ellos es RADIUS, que es el acrónimo de Remote Authentication Dialing User Service. Es un protocolo de red que proporciona una gestión centralizada AAA. RADIUS es un protocolo cliente-servidor que se ejecuta en la capa de aplicación utilizando UDP como transporte. El servidor RADIUS es habitualmente un proceso de background ejecutándose en una máquina Unix o Windows NT. Los servidores RADIUS tienen tres funciones, autenticar, autorizar y contabilizar. El servidor de acceso remoto envía un mensaje Access Request al servidor RADIUS solicitando autorización para garantizar el acceso a través del protocolo RADIUS. El servidor RADIUS devuelve una de estas respuestas. Bien, Access Reject, indicando que el acceso está denegado. Access Challenge, solicitando información adicional como pasos secundarios, PINs, etc. O un Access Access en el que se autoriza el uso del servicio. En cuanto a la contabilización, se realiza de la misma manera mediante mensajes Accounting Start para indicar el inicio del acceso o Accounting Stop Date para indicar el final del acceso. Estos últimos mensajes tienen información acerca del uso que se ha hecho del servicio. Típicamente, el usuario envía paquetes Accounting Request hasta que recibe un Accounting Response Acknowledgement usando un cierto intervalo de reintento. El siguiente protocolo es TACACS Plus, que es un derivado de la aplicación TACACS utilizada por Defense Data Network. Cisco llevó a cabo algunas mejoras en la aplicación TACACS y entonces TACACS Plus nació como un protocolo propio de Cisco. El principal objetivo de TACACS Plus es proporcionar una base de datos centralizada contra la que llevar a cabo la autenticación. Actualmente, TACACS Plus proporciona AAA. En TACACS Plus, las tres funciones AAA se pueden llevar a cabo de forma separada. Este aspecto proporciona al administrador mucha más flexibilidad a la hora de diseñar las políticas AAA. TACACS Plus es similar a Radio con algunas diferencias clave. Radio se utiliza ODP para la comunicación entre cliente y servidor, mientras que TACACS Plus utiliza TCP, lo que hace que TACACS Plus sea mucho más robusto en cuanto a transporte. Para la autenticación, aunque TACACS Plus puede hacer uso de churnames y passwords, también puede hacer uso de mecanismos tales como contraseñas on time. Si se utilizan contraseñas estándar para la autenticación, entonces se tiene en cuenta un tiempo de vida para evitar que los hages relacionan al sistema. Si la autorización es requerida, se contacta de nuevo con el daemon TACACS Plus y esto devuelve una respuesta a ACCEPT o REJECT. La parte de contabilización hace uso de mensajes Start y Stop para realizar el seguimiento de cuando un servicio se inicia y cuando se finaliza. Los informes de contabilización pueden ser almacenados localmente o enviados a otros dispositivos como un servidor Syslog. El siguiente protocolo es el SNMP, Simple Network Management Protocol, es un protocolo estándar de Internet para la gestión de dispositivos en redes IP. Se usa mayoritariamente en sistemas de gestión de redes para monetarizar la adhesión de nuevos dispositivos con el fin de garantizar la atención administrativa. Usando a SNMP de forma estándar, uno de los ordenadores administrativos, llamados managers, realizan el trabajo de monitorizar un grupo de host o dispositivos de una red de ordenadores. Cada sistema gestionado ejecuta en todo momento un software llamado Agent, el cual envía la información SNMP al manager. Existen diferentes versiones de SNMP. En concreto, la SNMP V3, que es la última, proporciona importantes características de seguridad, tales como confidencialidad, integridad y autenticación. El siguiente protocolo es el protocolo Diameter, que como Radius, es similar a Radius, pero más realizable en cuanto a transporte mediante el uso de TCP y SCTP. La comunicación entre dos PIs Diameter se inicia estableciendo una conexión de transporte. El indicador envía un Capabilities Exchange Request a otro PIR, el cual debe contestar con un Capabilities Extend Answer. Después de esto, es posible solicitar un TLS, un Transport Layer Security. La comunicación está entonces lista para el intercambio de mensajes de aplicación. Si no se produce intercambio de mensajes durante un cierto tiempo por ninguna de las partes, se envía una petición Device Watchdog Request. Y el otro debe responder, obviamente, con un Device Watchdog Answer. Cualquiera de las dos partes puede terminar la comunicación enviando un mensaje Disconnect Peer Request, al cual el otro PIR debe responder a su vez con un Disconnect Peer Answer. Después de esto, la conexión de transporte se puede desconectar. La siguiente tabla muestra una comparativa de los cuatro protocolos explicados, en los que se hacen diferencias en cuanto al protocolo que usa, en la quinta acción, en el estándar, de forma que podemos elegir fácilmente cuál de los protocolos adapta mejor a nuestras necesidades. Finalmente, a modo de conclusión, podemos decir que el protocolo AAA aumenta la flexibilidad y el control de la configuración de control de acceso. Asimismo, proporciona escabilidad a nuestra red, ya que existen métodos de autenticación estandarizados que se permiten combinar entre ellos. Asimismo, proporciona múltiples copias de seguridad. Esto es todo. Gracias por su atención.